Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios Puede tomar su lugar mi amado hermano, incluyendo a los hermanos y hermanas de danza y alabanza, Aleluya Los oigo muy felices, contentos, gozosos, esperando ya la última semana del año de la preparación Y sacándole el jugo a ese año de la preparación, ¿verdad? Para todo lo que viene, que yo sé que el Señor nos va a dar y nos va a cambiar de dimensión Va a ser una dimensión extraordinaria Por favor, ayúdeme a decirle al hermano que tiene la par que no se puede perder la vigilia de este viernes Dígale, no te la puedes perder Pregúntele a qué horas empieza, por favor A ver si sabe el hermano a qué horas abre el estadio, por favor Ah bueno, ah bueno A la una, a las doce, a las tres, no, a la una Gloria a Dios, qué bueno Vi que le dieron la bienvenida a unos hermanos que vienen de la República Dominicana Dios les bendiga, yo les doy la bienvenida también Y a los que nos visitan, siempre nos visita alguien también Me saludan a Fernandito, por favor, cuando lo vean ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Un mes Ah, gloria a Dios Un mes y tres días Gloria, entonces te vamos a ver en la vigilia Primero Dios que sí, ¿verdad? ¿Y ustedes? Eh, tú Ah, bueno, está bien Muy bien Vamos a, a tomarnos un tiempo para meditar acerca de la familia Acerca del matrimonio, que está íntimamente ligado Familia, matrimonio Eh, un buen matrimonio Va a dar a luz Va a dar como resultado Una buena familia Una buena familia va a dar como resultado Una sociedad Más tranquila, más moderada Más, eh, como dicen en su tierra Más mejor ¿Verdad? Ja, 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 ja Y, y una, y una buena sociedad Pues va a hacer que, que eso impacte la nación Y se impacten naciones también y haya seguridad La Biblia dice en el Salmo 127 Que si el Señor no edifica la casa Entonces es en vano que hayan edificadores Y después dice que si el Señor no cuida la ciudad Entonces, en vano es que haya guardia Esto quiere decir que primero hay que edificar Y después hay que cuidar Si nosotros edificáramos nuestra casa Entonces tendríamos menos problemas Para poner guardias de seguridad Pero como la sociedad entera necesita Este entendimiento y trasladarles La visión de la importancia de la casa Hermano, ese es el verdadero problema Yo alabo a Dios Yo glorifico el nombre del Señor Que veo bastante gente en esta congregación Dispuesta a estar oyendo el tema familiar Semana tras semana Porque si así fuera absolutamente toda, toda, toda la congregación Y toda la iglesia Y todo el cuerpo de Cristo Pues no habrían tantos divorcios No habrían tantos problemas No habrían, no habrían Fíjense que estaba leyendo a un varón Que el Señor le dio una congregación gigantesca Y él estaba muy enfocado en la congregación gigantesca Pero dice él Él, ese es el testimonio de él Que él se cuidaba mucho de no confrontar a la gente Sino que predicar un mensaje así más liviano Más light Para que la gente no se sintiera muy confrontada Muy acusada Porque a la gente no le gusta que le digan Lo que está haciendo mal, ¿verdad? Entonces, y la iglesia seguía creciendo Y el Espíritu Santo dice a este hombre Que le hablaba constantemente No estás predicando mi palabra completamente Y cada vez que iba a orar él Y a preparar el mensaje No estás predicando el mensaje completamente Y después se empezó a dar cuenta Que se empezaron a aumentar los divorcios Dentro de la misma congregación Y bueno, los problemas de adulterio De fornicación Se empezaron a incrementar y incrementar Hasta que él un día le pidió perdón Al Señor y a la congregación Y les dijo que de ahora en adelante Iba a predicar lo que el Señor Le había puesto en su corazón Y su congregación que era grande Grandecita Y que tenía muchos compromisos ¿Verdad? Porque mientras más grande es una congregación Uno se mete a más líos ¿Verdad? A un edificio más grande A parqueos más grandes Y entonces también los gastos son más grandes Y él decía eso al Señor Señor Tengo un presupuesto que cumplir Si digo eso se me van a ir Los más fuertes adoradores Y entonces cuando él empezó a predicar la palabra Dice que le quedaron como 200 personas Pero él tenía una gran congregación Y entonces Pero él dice ahora que él está feliz Porque está Dios contento con él Pero los hermanos ya se habían acostumbrado Que no les dijeran nada Entonces yo me regocijo Que usted Venga Y se exponga ante la palabra Cuando hablamos de este tipo de temas Que son prácticos Me regocijo porque Ha de ser un poco doloroso Y a veces Entonces la mujer lo puede estar codeando Y ahí te hablan Y rápidamente Usted está preparando su codo también ¿Verdad? No para ofrendar Sino que Para cuando le toque A la contraparte Y hoy les quiero hablar De un tema De esos Y que el Señor nos ayude Nos bendiga Y nos haga reministrados A todos Amén Padre Santo Que estás en el cielo Y en todo lugar En el nombre de Jesús Estamos muy necesitados De oír tu voz Danos tu Señor Tu palabra Tu gracia Tu fuerza Señor Y tu sabiduría Tu revelación Señor Para que nosotros podamos Exponer Entender El camino Que tú nos estás trazando En el nombre de Jesús Te suplicamos Señor Esa palabra Con ministración Pentagonal Apostólica Profética Evangelística Pastoral Y magistral Te lo suplicamos En el nombre De tu Hijo amado El Señor Jesucristo Gracias 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 Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Y amén Le pongo un aplauso Todavía al Rey Muy bien El Señor Me puso en mi corazón Que habláramos hoy Acerca de la casa vacía Y yo debo decirle Antes de empezar Que yo creo que La casa vacía Es necesaria Pero solamente Un momentito De tiempo Pero cuando se prolonga Esa vacuidad Esa vacíez Al final de cuentas Viene a ser un castigo O una maldición La casa vacía Entonces en la Biblia Se nos deja ver El vacío Y también las casas vacías El por qué Y qué sucede Después El por qué Se puede dar Un castigo Como es el De una casa vacía Y quisiera empezar En Mateo capítulo Veintitrés Versículo treinta y ocho En donde El Señor Le habla A Israel Yo Yo puse acá Esta versión Palabra de Dios Para todos Que es una Especie de paráfrasis El Señor Le está hablando A Israel Y le dice Ahora Tu casa Quedará Completamente Vacía Ahora Viene la sentencia Viene el castigo Ahora Tu casa Quedará Completamente Vacía Y aquí yo veo Por lo menos Dos cosas Cuando vemos El contexto De este versículo Nos damos cuenta Que es cuando El Señor Le está hablando A Israel Y les dice Vuestra casa Será dejada Desierta O vacía Hasta que digáis Bendito El que viene En el nombre Del Señor En otras palabras Cuando una persona No recibe En su casa Al Señor Mire bien Lo que le estoy diciendo No le estoy diciendo Personalmente Ojo con esto Si usted recibe A Señor En lo personal Usted es salvo Si o no Pero usted Necesita recibir A Señor En su casa Y para eso Se tiene que arriesgar En su casa Nada de que Mi abuelita Tiene mucho pisto Y si sabe Que soy evangélico Me va a desheredar Nada de que Una hermana Que pueda decir Mi marido Estudió Para cura Y bueno Y ya no Siguió estudiando Porque me conoció A mí Pero a él Hablarle el evangelio Es el puro veneno Entonces yo me Me conformo Como decía Rocío Durcal Hace como 50 años ¿Verdad? Este Me conformo Con Con que Con venir A escondidas Yo he conocido Gente hermano Que tuvieron una Un encuentro Genuino Con el Señor Y se me viene En la mente Una persona Que se bautizó Incluso A escondidas Del marido Y para mí Que le aconsejaron Re mal En la iglesia Donde asistía Que era En la iglesia Donde yo asistía También Pero Pero no fue Mi pastor El que le aconsejó Eso Sino que Usted sabe Que a veces Hay gente Que da su consejo Sin pedirle a Dios La guianza Y entonces Le dijo Usted tiene que sujetarse A su marido Si su marido Dice que no venga No venga Si su marido Dice En otras palabras Su marido Dice que se tire Al abismo Tírese al abismo ¿Verdad? Si le dice Que robe Robe Porque tiene que ser Sujeta ¿Verdad? Entonces La mujer Hizo caso Al consejo Y se alejó Completamente Señor Cuando ella era La que iba A recibir a Jesús En su casa Óigame bien Si hay hogares Mixtos acá Y que Y que ustedes Tuvieron La Llamémosle Bienaventuranza De que solo ustedes Han conocido Al Señor Pero el resto De su casa No Usted no puede estar Mire No se convierta A ellos Que se conviertan Ellos a usted Porque usted Encontró la verdad O no encontró la verdad Porque va a participar En una mentira Solo para tratar Dejar Es que Él me dijo Que lo acompañara Allá Seis meses Y seis meses Pero Pero que le pasa A menos de que El Espíritu Santo Le haya Dado una estrategia De esa índole Pues Si el Espíritu Santo Genuinamente Se lo dijo Verdaderamente Se lo dijo Entonces ¿Quiénes somos nosotros Para decirle que no? Pero Usted tiene que aceptar A Jesús En su casa Tiene que abrir Las puertas ¿Sabe qué? Hoy en la noche Que llegue Si tiene ese tipo De problemas Cuando abra la puerta Diga Señor Jesús Esta es Tu casa ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?